Dios les bendiga más ¿Cómo se encuentran esta hermosa mañana? Amén Quiero hablarles bajo un pequeño tema Se llama Amando la Palabra Como todos sabemos aquí que la Palabra de Dios es el elemento de nuestro crecimiento Lo que quiere decir que un creyente si no lee la Palabra no crece Pero hay dos tipos de creyentes Hay uno que lee pero se le olvida Hay otro que la atesora Pregunte como así ¿Sabe? Por ejemplo No es solo oír la Palabra sino atesorarla El que ama la Palabra hace su voluntad Porque el que no ama es como el necio, se lo olvida siempre Mire, la Biblia dice en Proverbios capítulo 23 versículo 12 Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la Palabra de Sabiduría La Palabra de Dios es la Palabra de Sabiduría Por ende, si tú no creces porque no tienes Palabra de Dios ¿Hay gente que tiene mucho tiempo estancado? Lo que me da a entender es que si tú tienes tiempo en el mismo nivel Es porque tú no lees la Palabra Es porque tú no amas la Palabra ¿Sabes algo? Hace unos días atrás yo estaba en un tour Trabajando Y me preguntaron los muchachos allá Raul, ¿por qué tú siempre no hablas la Palabra? Y yo les dije, ¿por qué eso es lo que abunda en mí? Porque lo que tú amas es lo que abunda en ti Eso es lo que abunda en ti Lo que tú amas es lo que abunda ¿Sabes? Les voy a decir algo ¿Tú sabes por qué mucha gente no crece también? Porque la Palabra revela tu condición Si la Palabra revela tu condición Eso quiere decir que te desnuda Y mucha gente tiene miedo de ser desnudado Es el problema ¿Usted sabe por qué? La Palabra dice en Salmos capítulo 12 versículo 6 La Palabra de Jehová son palabras limpias Como plata refinada en horno de tierra Purifica siete veces Eso quiere decir Que la Palabra de Dios no se corrompe Si tú estás sucio ¿Tú crees que la Palabra se ensucia? No Ella te limpia a ti Por eso tienes que dejar que ella te limpie Deja que la Palabra te limpie Aleluya ¿Quieren otro código? Oiga 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 ¿No sabe algo? Te dije esto Que quieren otro código Pero entendí algo Que el que ama la Palabra No necesita que le revelen los códigos Él lo busca Termino con esto Usted sabe La Palabra dice Le voy a dar una clave del éxito La Palabra dice En Lucas 6, 47, 48 Todo el que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Hoy indicaré ¿A quién es semejante? Es semejante al hombre Que edifica su casa sobre la roca Cabó Y hondó Y puso fundamentos sobre la roca Y cuando vino la inundación El río Dio con ímpito contra aquella casa Pero no pudo moverla ¿Usted sabe por qué? Porque el fundamento es la Palabra de Jehová Cuando no hay Palabra No hay fundamento Aleluya ¿Te voy a decir algo? La Biblia dice Mosué 1, 8 El que medita Guarda Y hace conforme Este escrito Este prosperará Y su camino Todo le saldrá bien Eso quiere decir Que el camino del éxito Es la Palabra de Jehová Dios el verdadero profeta Dios el verdadero La Palabra de Dios Aleluya ¿Usted sabe qué? La Biblia Es nuestro manual de vida Y Dios nuestro maestro por excelencia Como le dije al principio Listen to me Nunca ¿Cómo piensas conquistar el mundo Si estás apartado del que lo creó? ¡Gracias!